Quiero buscar en ese amor, en la cabeza Y aceptar en mi corazón, en la novela Y volver a sentir que voy a llorar Mejor con sus experiencias tocan Y no la puedo olvidar, y no la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta No la puedo aburrarte en mi vida Aunque quieras vivir en una olvida Díganle que vuelvo por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no pueda parar de unido